12 y 20 de la noche, estaban durmiendo mis hijos y mi hermano, yo estaba en la computadora, escuché en la ventana una explosión, como un piedrazo y de repente una llamarada, como el fuego, así. Y bueno, salió mi hermano enseguida y sí, habían tirado una bomba, una molotov. Enseguida llamé a la policía, los bomberos, todos vinieron enseguida y aparentemente fue un vecinito de 15 años. Una bomba casera, tipo casera, que pegó contra la media sombra del balcón. Sí, contra la persiana. ¿Contra la persiana y quedó depositada en el balcón? Sí, quedó en el balcón, prendió el fuego a la media sombra y las macetas, todo. ¿Qué es lo que pasó entre ustedes o con esta otra familia? Mi nena tiene problemas hace casi dos años con la nena de la hija de ellos, que tiene 14 años también. Después ya se agrandó con la mamá y todo. La mamá es docente de mi hijo, de 8 años. ¿Problemas de qué tipo? Entre nenas, de que me miraste, no me miraste, que no sé qué, bueno, se han ido a las manos. Hace tres semanas se agarraron de vuelta, la agarraron entre cuatro a mi nena, yo fui, la separé y bueno, me hicieron una denuncia como que le pegué, que la marqué toda. Sonia, ¿por qué estás tan segura que fue este chico? Lo vieron. Ah, lo vieron, ¿hay testigos? Sí, después que vino la policía, los bomberos empezaron a salir vecinos, que vieron al chico este acá en la esquina y después el de seguridad del barrio lo vio correr. ¿Y ellos dónde viven? Acá a la vuelta en Alma Fuerte. ¿Quién es esta docente? ¿Puedes identificarla? Sí, Marisa Núñez, es maestra de cuarto grado de mi nene. ¿De la escuela 75? 75, sí. O sea, yo ya hablé en inspección, ya planteaba esto porque lo personal ya lo llevaba al aula y hacía comentarios que no tenía por qué hacer delante de mi hijo. Bueno, trataron de frenarla, pero ella siguió. ¿Vos suponés que esta maestra tenía conocimiento de lo que hizo su hijo? Sí, sí, porque los vecinos del monobloc de enfrente, bueno, justo salieron y me dijeron. Dice, sí, ya rompió vidrios el otro día, de 21 de baño, fueron a la casa a decirlo y los padres lo defienden como si fueran santos. Rompió vidrios de auto, o sea, hace maldad por hacerla. Conmigo ya es personal y bueno. ¿Hiciste la denuncia en este caso? Sí, sí, anoche hicimos la denuncia, vinieron los peritos, todos. ¿Qué tipo de daños produjo esto acá en tu casa? No, mucho no porque mi hermano alcanzó enseguida a salir y a pagar. Prendió un poco la media sombra y explotó cinco macetas, las derritió. Y bueno, a mi hermano le dobló. Aparentemente que era algún elemento con combustible adentro. Según la policía era como una botella, un frasco, porque estaba todo explotado. Era todo vidrio, que se lo llevaron y tenía nafta y no sé qué, algo medio como si fuera de vela, no sé, algo ceroso, que es lo que hacía que explote más. Pero no lo voy a dejar así porque esto ya de anoche fue terrible. Se prende fuego la persiana, se prende fuego todo, la media sombra y va para arriba. O sea, no ponían en riesgo solamente a mi familia, todo el monobloc.